Y en crisis nuevamente el Hospital San Vicente de Arauca por la falta de pagos de los salarios de los trabajadores por OPS. Gobierno departamental ha buscado los recursos para poder salvar el centro asistencial. Con el cierre de la sección de pensionados y el no pago de algunos trabajadores por orden de prestación de servicio, OPS se sigue agudizando la crisis en el Hospital San Vicente de Arauca, aunque el delegado y el gobernador ante la Junta Directiva no le han oficiado la problemática. Pues oficialmente no tengo la información, solamente lo que he escuchado en los medios, porque no lo han notificado o no lo he visto por Junta Directiva o algo parecido, pero yo pienso que es la misma situación de siempre, como ha venido presentando el hospital y ustedes saben que en el 2016 había solo dos opciones, que una era la intervención y la más segura era la liquidación. Y pues que con el gran trabajo que ha hecho el gobernador en Bogotá, pues se logró finalmente que nos aprobaran un programa de saneamiento fiscal, pero hay que aclarar lo siguiente, que en este momento la entidad, pues es una entidad, una empresa social del Estado, donde ellos tienen pues la autonomía administrativa y financiera. Según el presidente de las heces del departamento de Arauca, la administración departamental ha hecho todo para salvar el hospital San Vicente de Arauca. Yo siempre lo he tratado de recalcar que nosotros los funcionarios públicos tenemos o pecamos por dos razones, y es lo que dice el artículo sexto de la Constitución, que si hacemos más de lo que nos corresponde son usurpación de funciones y también nos sancionan, y si no hacemos lo correspondiente también. Lo que indica que como gobierno departamental hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para tratar de salvar al hospital de Arauca. Pero desafortunadamente pues este es un tema integral, e incluso si nosotros vamos a mirar, y lo manifestaba esta mañana en un medio también, donde solo tres EPS que están en liquidación le adeudan 15 mil millones de pesos, de los cuales le fueron reconocidos 10 mil, o sea ya se perdieron 5 mil. Si la entidad tuviese en ese momento esos 5 mil millones de pesos no tendría la necesidad que hoy tiene. Aún más, lo que le reconocieron de los 10 mil aún le adeudan 7 mil 500 millones de pesos. Si esos recursos los tuviéramos, la entidad no tendría esa necesidad. Para Manuel Calderón, secretario de Hacienda Departamental y presidente de la jece, el gobernador de Arauca ha buscado los recursos en los diferentes ministerios para poder salvar al hospital San Vicente. El gobernador se ha dado, como se dice en el dicho popular, la pela en los ministerios e incluso en presidencia, que producto de eso salió la ley de punto final. La ley de punto final pues entraría a solucionar todo el tema de cartera, la que esté debidamente reconocida y la que esté debidamente conciliada entraría el mismo ministerio a pagarle eso en giro directo a cada S. Eso significaría que sería la solución. Yo me mantengo en decir que ya cruzamos el charco, llegamos a la otra orilla y estamos ahí como pendiente de agarrarnos de algo para poder salir. Pero nos es más fácil navegar ahí y tratar de salir que regresarnos a cruzar nuevamente el charco y naufragar. El informe que tiene el presidente de la S departamental es que los trabajadores de OPS se les ha deuda tres meses y a los de planta un mes del hospital de Arauca. Hay dificultades, sí, pues ya es triste que no sé cuántos meses, que en algunas juntas directivas la información que tengo es que el personal de planta era un mes y los de OPS algunos tres meses. Eso pues es la información que tengo de la última junta directiva con la anterior administración, pues falta mirar ahora la realidad en este momento cuál es. Pero pues por desfortunio el departamento no puede entrar a solucionarlo porque incluso la aprobación del programa de saneamiento fiscal le fue clarísimo. La directora de la DAF al gobernador le dijo ni un proyecto más de salud pública porque ellos son autónomos y el proyecto de salud pública lo que estamos haciendo es de cualquier forma haciendo lo que le corresponde a las EPS con los recursos que dan los municipios de primer nivel. La semana pasada se realizó la junta directiva del hospital San Vicente de Arauca para realizarle seguimiento a los compromisos adquiridos en un acta. Nosotros hicimos junta la semana pasada lo que está en el decreto 1876 es una vez al mes o cuando sea extraordinaria. El secretario técnico es el encargado de finalmente citar el gerente, siempre el gerente hace de secretario técnico, es pues el encargado de convocar a la junta para lo pertinente. Pero en este caso, pues por ejemplo, incluso le hicimos la última junta con la nueva administración fue hacerle seguimiento precisamente al acta número 12 que dimos en el 2017 donde di 19 recomendaciones precisamente pues para buscar la forma de salir de esta situación tan difícil que tiene el hospital San Vicente. Noticias La Luz paraucana pudo conocer que al parecer el martes 18 de junio del presente año los trabajadores del hospital se irían a paro por la falta de pago de sus salarios.